industrial, gubernamental y académico que permiten desplegar activamente las capacidades del Instituto de Química hacia el exterior. Dentro de sus reconocimientos, es perito reconocido por el Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos y Biólogos de México, ante la Dirección General de Profesiones, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación y demás autoridades competentes. Actualmente forma parte del equipo de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química de la UNAM, promoviendo la cultura de la protección a través de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la vinculación efectiva. Actualmente se encuentra en el programa de la Especialidad de Derecho Sanitario del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sin más preámbulo, pues le damos la cordial bienvenida a nuestro ponente y le cedo la palabra al maestro Guillermo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿Ahí se ve correctamente? Sí maestro, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, un par de anuncios antes de comenzar. El primero es que, bueno, pues agradezco a la Escuela Nacional Preparatoria y, bueno, pues a todas las maestras, a la maestra Olivia, a la maestra Adriana, a la maestra Gilda, también a el equipo de vinculación y a todos los que han estado detrás de la organización de estos seminarios, de estas pláticas, por la oportunidad que me brindan de acompañarlos y, bueno, pues de poder transmitirles algo de lo que yo sé y en espera de que, bueno, pues les pueda servir muchísimo para sus actividades o, en su caso, que les pueda generar a ustedes igualmente la inquietud por investigar, por saber un poco más y siempre por aprender cosas nuevas. Espero no haber olvidado mencionar a alguien y, si no, bueno, de antemano una disculpa. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. En segundo lugar, bueno, comentarles que tengo dos pantallas, entonces, si de pronto me ven que volteo hacia otro lado es porque me apoyo de un segundo monitor para poder tener el control de la presentación y estar lo más ágil posible durante la presentación y para contestar a cualquier pregunta o pregunta o respuesta. Voy a tratar de dar toda la plática de corrido y así al final. Yo estimo que en algunos 30, 35 minutos, cuando mucho, podré compartirles lo que deseo darles en esta ocasión sobre derechos de autor en redes sociales e internet. Y dejamos, bueno, pues los últimos minutos para cualquier duda o pregunta. Y entonces, bueno, pues para comenzar, vamos a platicar precisamente sobre el tema de derechos de autor en redes sociales e internet. El propósito de indicar que son los, mis, tus, sus o vuestros derechos de autores porque hay diversas, diversas consideraciones en la legislación que nos indican, que nos muestran que en realidad los derechos de autor no siempre pertenecen a una sola persona, al creador, al autor mismo, sino que hay otro tipo de circunstancias que hay que tener siempre en cuenta y que, bueno, pues a pesar de tener una amplia historia el tema de la protección de los derechos de autor, pues bueno, siguen surgiendo en ocasiones controversias que nos rebasan un poco, bueno, y hay que tratar de ajustarse y resolver a las situaciones que se llegan a presentar. Lo veremos en las siguientes diapositivas, se los contaré. Y bueno, pues quisiera comenzar por platicarles que precisamente, pues hace muchos siglos, esto nada más es por contextualizar un poco el trabajo de los inventores y de los creadores, y voy a emplear el ejemplo de Leonardo da Vinci, pues bueno, que es, o bueno, era pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, y todas las que ven ahí. Y entonces, bueno, pues, la manera en la que buscaba describir y proteger sus obras, pues era a partir de sus propios escritos, a veces incluso de manejarlos al revés, o de decodificarlos con el propósito de que se evitara que fueran copiadas o que fueran a hacer mal uso de esas obras. Pero esto efectivamente lo que conllevaba es que no había una manera clara, una manera concreta de poder proteger este tipo de creaciones de todos los pintores e inventores que existían en aquel momento. Y entonces, bueno, pues, fue precisamente en el siglo XV, en Venecia, que era un gran centro artístico, científico, comercial, muy importante en aquel entonces, pues bueno, se crea una primera ley en 1474 que buscaba precisamente proteger los derechos de los inventores y de los creadores. Y entonces, gracias a este registro, pues bueno, se iniciaban los primeros pasos para evitar que se copiaran o se vendieran obras, creaciones, inventos sin el consentimiento de la persona que lo había generado. Hoy día, nada más por dar un pequeño ejemplo, pues bueno, los inventos tienen una duración, una vigencia de 20 años. En el caso de derechos de autor, vamos a ver que es diferente. Pero bueno, esta es una manera en la que puedo transmitirles que la cuestión de la protección de los derechos de autor y en general de la protección intelectual, pues bueno, data ya de mucho tiempo atrás. Entonces, no es un tema nuevo para nosotros, no es un tema nuevo para ninguna de nuestras, para la sociedad y ninguno de los países en los que tienen este tipo de sistema de protección. Incluso, bueno, pues hay tratados internacionales de los que México es parte, que busca precisamente proteger este derecho autoral desde el momento de su creación. Y entonces, bueno, pues con esto me voy a enfocar en que podamos reconocer que propiedad intelectual es todo. Es todo lo que tiene que ver con las creaciones de la mente, con todo lo que tiene que ver con los inventos. Y la podemos dividir sobre derechos de autor, propiedad industrial y derechos de obtentor. Entonces, propiedad industrial es lo que tiene que ver con patentes, con modelos de utilidad, con diseños industriales, con trazado de circuitos integrados, con todo lo relacionado a marcas, denominaciones de origen e incluso indicaciones geográficas. Esto es propiedad industrial. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado en muchas ocasiones que, bueno, que si la patente, que si el derecho de autor, que si el diseño, que si la denominación. Entonces, en el ámbito de la propiedad intelectual, vamos a clasificar a patentes, modelos, diseños, trazado de circuitos, marcas, denominaciones e indicaciones geográficas en el tema de propiedad industrial. ¿Y quién se encarga de propiedad industrial? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otro lado, tenemos los derechos de obtentor, que es una protección sui generis también de la propiedad intelectual, que se encarga de la protección de variedades vegetales y de la certificación de semillas. Y el organismo encargado de llevar estos procedimientos es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y luego tenemos, aparte, el derecho de autor, de la cual se encarga el Instituto Nacional del Derecho de Autor y que es el que va a velar por los derechos de las obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, etcétera. Entonces, esta es la clasificación en lo general acerca de lo que es la propiedad intelectual. Y con este marco, bueno, ya podemos reconocer que cuando hablamos de patentes o de marcas, estamos hablando de invenciones y de propiedad industrial. Y cuando hablamos de obras literarias, fotografías, cine, publicaciones, cuestiones de intérpretes y artísticas, estamos hablando de derechos de autor. Y cuando estamos hablando de variedades vegetales, pues estamos hablando de derechos de autor. Y entonces, para ser todavía más específicos, ¿qué protege el derecho de autor? Bueno, pues el derecho de autor protege la forma en que se representa una obra, pero de manera tangible. Es decir, que la obra tiene que ser reproducida de manera tangible, fijada en algún medio para poderse comunicar al público, poderse distribuir o en su caso transformarse. Y bueno, pues hay que establecer para esta comunicación y distribución al público, pues de forma clara cómo se va a explotar. Esto nos lleva a que solamente se protegen las expresiones a la creatividad humana, pero no se protegen las ideas. Vuelvo a insistir. Cuando nosotros creamos una obra, para que esta obra tenga protección, debe de estar de entrada fijada en un medio. A eso se refiere con que debe ser tangible. Y además, esa característica es lo que le da que esa expresión se pueda reproducir, comunicar, distribuir. Y no dar protección a cosas que son intangibles, a ideas, a cosas que a lo mejor se nos ocurrieron, pero que nunca las llevamos a cabo. Ese tipo de situaciones no se pueden proteger porque entonces estaríamos de alguna manera impidiendo que otros que sí lo llevan a cabo, que sí expresan sus obras y que las fijan y que las buscan reproducir y que las modifican y que las evolucionan, que las trascienden en distintos ámbitos de su creatividad, pues que puedan gozar de esa protección. Y la vigencia de los derechos de autor va a ser de hasta 100 años después de fallecido el autor. Si ustedes observaron en la tabla anterior, las patentes de invención tienen una protección de 20 años, los modelos de utilidad 15, los diseños industriales 5 años, hasta 25 años, pues se pueden renovar hasta cumplir 25 años, los trazados 10 años, las marcas 10 años renovables indefinidamente, mientras que la vigencia de los derechos de autor puede llegar hasta los 100 años después de fallecido el autor. Y entonces, las dos condiciones para que la autoridad, el indautor, dictamine que se brinda la protección cuando se hace el registro de una obra, es que esta debe ser original y debe estar fijada en un soporte material. Noten que cuando se presenta una solicitud de registro de autor, nunca se va a calificar ni el mérito, ni la forma de expresión, ni el destino que va a tener la obra. Es decir, nadie les va a calificar si una obra, si su obra o su creación fue bonita, si fue fea, si es blanca, si es negra, si es agradable, si no es agradable, si es del gusto de algún público en particular o de algún grupo de la sociedad. No, eso no se califica y eso no le va a restar ninguna posibilidad a tener su derecho de protección. Y en segundo lugar, que no tiene que ser registrada la obra forzosamente para gozar de esta protección. Es decir, que ustedes desde el momento en el que crean su obra ya gozan de la protección. Esto, pues a partir precisamente de estos tratados internacionales de los que México es parte. Y entonces, la única condición precisamente para que podamos nosotros, como decíamos, asegurar que existe una obra que tiene su derecho de autor, aunque no se haya ido a registrar alguien de autor, es que tiene que estar fijada en un soporte material. Si no, va a quedar simplemente en una idea más que, bueno, se puede llevar el aire, que a lo mejor se la platicamos a alguien pero pues que nunca se fijó, nunca se plasmó, nunca se expresó. Entonces, esta es la gran condición. ¿Qué tipo de creaciones entonces se pueden proteger por derechos de autor? Bueno, quedan protegidas más bien por derechos de autor, como lo decíamos, obras literarias, musicales, conos y letra, dramáticas, danza, pictórica, dibujo, escultórica o plástica, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, obras visuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, todo lo que tiene que ver software entra aquí, fotografía, obras de arte aplicado, bases de datos. Esto es en el ámbito más amplio y general. Pero no pueden protegerse por derecho de autor las ideas, como lo decimos, las fórmulas, las soluciones y conceptos, los métodos, sistemas, principios, descubrimientos y procesos, las invenciones, porque esto ya comentamos, cae dentro del ámbito de la propiedad industrial, los nombres y títulos o frases aislados, los actos mentales, juegos o negocios y muy importantemente, aquí se los dejo, bueno, las letras, dígitos y colores aislados tampoco se pueden, tampoco se protegen por derechos de autor y mucho menos los escudos, banderas o emblemas, bueno, pues por el tipo de obras, de material, de que se trata, bueno, pues que tiene que ver con cuestiones nacionales, que tiene que ver con la identidad nacional de los estados, tampoco los textos legislativos o los reglamentos o los textos judiciales, así como sus traducciones, entonces, las leyes, todos los reglamentos, no tienen, bueno, no se protegen por derechos de autor y los refranes, los dichos, las leyendas, los hechos, los calendarios y las escalas métricas, entonces, ustedes imagínense que un día tuviera derechos de autor, a lo mejor, la escala métrica, nuestro sistema internacional para poder medir y que tuviera derechos de autor, bueno, pues entonces no podríamos seguramente emplearlo para nuestras actividades tanto educativas como cotidianas, ¿no? Este es el tipo de motivos por los cuales no se protege por derechos de autor este tipo de materia. Y entonces, bueno, pues aquí, para entrar ya un poquito en materia, les quiero platicar el caso de un mono, bueno, de una hembra de macaco que se sacó una selfie en el Parque Nacional de la provincia de Celebes, en Indonesia. No sé si ustedes habrán escuchado en alguna ocasión esta historia, pero bueno, todo concluyó en un litigio por una gran controversia acerca de si un animal, si este macaco podía tener o no derechos de autor. Y todo viene porque se llama Naruto. Resulta que ante el descuido de un fotógrafo que se encontraba en el área, bueno, pues el macaco toma su equipo fotográfico y se saca una selfie, él solito. Y entonces, bueno, pues aquí, también pertenecen los derechos de autor, ¿no? El fotógrafo David Slater dice, bueno, pues yo estoy muy enojado porque soy un fotógrafo profesional, el viaje le costó más de 2.000 libras y bueno, pues con eso se gana la vida, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que todos aquellos que se dedican precisamente a vivir de sus creaciones, de sus obras, pues bueno, es muy importante poder explotarlas y poder tener la contraprestación de sus regalías, poder vender sus obras precisamente para poder, por un lado, continuar con su profesión y por otro lado, mantenerse. Este es un tema, bueno, es como diría Narina de otro costal, pero bueno, es uno de los motivos por los cuales es tan importante favorecer la protección y el respeto a los derechos de propiedad intelectual y no prestarse a las cuestiones de piratería, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaba la controversia acerca de si el macaco era el que tenía los derechos de autor o era el fotógrafo, porque el fotógrafo no tomó la selfie, la tomó el propio macaco. Entonces, ¿de quién es el derecho de la fotografía? Bueno, resulta que la clave radica en el, en dónde estuvo el acto de creación. Es decir, en este caso, en el de la fotografía, resulta fácil ver que el titular es la persona que va a tomar la fotografía con la cámara, ¿no? Aún cuando la cámara le pertenezca a alguien más, entonces, bajo esta premisa, bueno, pues pensaríamos que en realidad el titular de los derechos de autor pues es el propio macaco, ¿no? Y esto fue lo que llevó al litigio precisamente. Entonces, las, algunas, bueno, alguna institución, déjenme ver si la identifico por aquí. Bueno, lo que yo encuentro es que una asociación, ahorita les digo, la organización, bueno, por sus, por sus siglas en inglés, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, una organización para el cuidado de los animales, indica que, bueno, había que respetar los derechos del mono en este sentido porque fue el que se tomó la fotografía y exhibía un grado de capacidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, pero esto sería tanto como decir que un gato callejero hubiera restregado la mejor pintura en un lienzo o un perro hubiera producido un sonido fuerte al morder las cuerdas de un instrumento y entonces podríamos pensar que eso es una obra pero pues el derecho de autor más bien aplica a las personas, ¿no? No a lo que haya realizado o no un animal. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, las obras, los derechos de autor solo pueden ser producidas por los humanos y entonces se especifica que las obras producidas por los animales, ya sea una foto o un mural o cualquiera, pues bueno, no podrían calificar para tener estos derechos de autor. Entonces, bueno, pues para evitar mayor conflicto, pues el fotógrafo acordó donar el 25% de los ingresos futuros por esta selfie que se tomó el macaco, pues bueno, a estas organizaciones que protegen el hábitat de estos animales. y este es uno de los, este es uno de muchos ejemplos acerca de cómo trasciende el derecho de autor a través de las redes y el internet y que, pues lo que a veces nosotros tratamos de expresar en los medios de comunicación de los que disponemos, pues bueno, puede implicar algo más que simplemente el haber compartido algo. Y entonces, desde aquí, bueno, pues quiero transmitirles que tenemos que tener bien claro que entonces el autor puede ser, pues bueno, cualquier persona, una persona física que con su intelecto va a crear una obra, ¿no? Y entonces hay que reconocer a partir de este ejemplo del macaco, bueno, pues que van a existir dos derechos. Uno que es el moral, que es el que une a la obra con su autor, tiene que ver con su derecho de ser el papá o el mamá de la obra y que este derecho moral es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Entonces, ahí le voy a encargar a sus profesores, a sus profesoras que les pongan el examen que les definan, que ustedes definan que es inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable, ¿no? Pero bueno, yo les paso la pista, inalienable, pues tiene que ver con que no se puede transmitir, que no se puede vender, que no se puede dar este derecho, este derecho de ser el papá o la mamá de la obra, imprescriptible, que nunca va a catucar, que es irrenunciable, que nadie puede renunciar a este derecho a ser reconocido como el autor de su obra y que es inembargable y que no se los puede invitar. ¿Y patrimonial? Pues tiene que, el de este derecho patrimonial tiene que ver con cómo se va a explotar esta obra y bueno, que en primera instancia le corresponde, evidentemente, al autor como originario, como autor original de esta obra. Y posteriormente, bueno, puede venir algún heredero o algún adquiriente que es el que va a poder explotar esta obra con algunas condiciones y términos. Y entonces, bueno, pues toda persona que crea una obra y que tiene un derecho moral tiene la capacidad y el derecho a decidir si su obra va a ser divulgada, puede, tiene derecho obviamente a exigir que se le reconozca su calidad de autor, su paternidad, lo que decíamos. Creo que, bueno, ahora podemos decir su paternidad, su maternidad a la obra. Que su obra se mantenga íntegra, es decir, que no se deforme, que no se mutile, que no se modifique tampoco la obra. el autor se puede oponer a que se modifique sin su consentimiento. Se puede también retractar de la obra, es decir, que se pueda o no retirar del comercio o de donde se esté publicando o comunicando. O puede también oponerse al repudio, puede oponerse a que se le atribuya una obra que no es suya. Esto es lo que todos nosotros como en algún momento autores de una obra, tenemos derecho a exigir o a reclamar. Y el que ostenta los derechos patrimoniales, es decir, los derechos para explotar la obra, pues bueno, tiene el derecho para reproducir la obra, para publicarla, para comunicarla o para distribuirla. Estos derechos de reproducción, publicación, comunicación, distribución, pues bueno, van a estar definidos por un, contrato por un acuerdo con una temporalidad, es decir, con una vigencia y contra el pago pues de algún derecho de alguna regalía, ¿no? De manera general. Y entonces, de aquí pasemos a nuestros siguientes ejemplos. ¿Alguien sabe si existe derechos de autor relacionados a un iPhone? Es decir, ¿ustedes creen que en un iPhone hay alguna clase de derecho de autor que se haya protegido? Porque lo primero que vamos a pensar es que, bueno, pues un teléfono inteligente como estos, pues bueno, pues estamos hablando precisamente del diseño, de la patente, de la marca, ¿no? Entonces, ¿hay derechos de autor implícitos en algún iPhone, ¿no? O en cualquier otro teléfono inteligente? Bueno. Resulta que en un teléfono como estos, nosotros podemos encontrar precisamente las marcas. iPhone o iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, las versiones que existan, los tonos. Podemos encontrar las patentes que tienen que ver con su sistema operativo, los métodos de tratamiento de datos, la interfaz con el usuario, o a lo mejor los diseños, ¿no? Cómo es la forma del teléfono, su disposición, la forma de la pantalla, bueno, pues hasta secretos industriales, que tiene que ver con esos conocimientos técnicos que puede estar dentro de cómo se hicieron los teléfonos y que, bueno, no se divulga. Y en derechos de autor, bueno, pueden estar el programa informático precisamente, pueden estar los manuales de usuario, los tonos de las llamadas, los tonos de inicio y, por supuesto, bueno, las imágenes. Entonces, todos estos derechos de propiedad intelectual es lo que hace que un teléfono de esta naturaleza cueste o llegue a costar tanto, ¿no? Y, bueno, finalmente son las herramientas que a nosotros nos permiten precisamente, entre otras, pues poder tener acceso a redes sociales y a internet, ¿no? Y entonces, con esto, nosotros podemos entender que hay muchos derechos de propiedad intelectual por los cuales pues podemos estar platicando. Nos regresamos un poquito a la cuestión de los derechos patrimoniales y precisamente en este tema que nos ocupa sobre nuestros derechos de autor en redes sociales e internet, pues, bueno, hay que entender que cuando estamos hablando de comunicación pública nos estamos refiriendo a que el acceso público puede ser por medio de telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet. antes esto no estaba de manera, pues podría haber estado implícito, pero no era claro ni específico estos términos. Ahora ya se contempla que este acceso público pues incluye esta posibilidad de banda ancha e internet y que la transmisión pública o radiodifusión puede ser por cable, por fibra óptica, microondas, vía satélite y fíjense, o cualquier otro medio conocido o por conocerse. Entonces, si hoy día lo más nuevo pues es por ejemplo el streaming para transmitir cualquier tipo de material audiovisual, ya de mañana no sabemos cómo va a ser esta transmisión pública y por qué vías vamos a tener acceso a este tipo de transmisiones, entonces, no importa que no lo conozcamos, como vaya a ser en el futuro, esto va a tener un derecho de autor y que vamos a tener que respetar. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, pues que nosotros suponemos que en internet todo es libre, que es fácil, fácil llegar a él, a ese contenido y que además es gratuito, ¿no? ¿Por qué? porque yo ingreso a través de mis, de mi computadora, de mi teléfono, de mi tablet o con la herramienta que tenga, yo ingreso a internet y bueno, pues empiezo a ver un montón de contenido que, pues bueno, nadie me está diciendo y en muchas ocasiones ni siquiera vemos que aparezca ahí, bueno, pues que este contenido tiene función, que tiene un derecho de autor en particular, ¿no? Eso no lo encontramos de manera inmediata, ¿no? Entonces muchas veces también ante nuestro desconocimiento, pues asumimos que justamente se cumplen estas, estas atribuciones de que es libre, fácil y gratuito. Pero es un mito que todo lo que está en redes sociales o internet es gratis. Entonces yo les pregunto, como en el caso del fotógrafo, ahorita vamos a ver otro ejemplo, si ustedes como autores o creadores que viden de sus creaciones, imagínense estos fotógrafos o a lo mejor un pintor, a lo mejor un arquitecto, a lo mejor alguien que se dedique a tener un blog, alguien que se dedique a generar contenido audiovisual ahora que están de moda estas redes sociales donde uno puede estar subiendo videos cortos o etcétera, si ustedes considerarían que sus obras o todo lo que comparten en internet es así de la nada y sencillamente gratuito y que no tienen ningún derecho de propiedad intelectual, yo al menos les comparto, a mí me gusta mucho la fotografía y pues a veces no es tan fácil como decir si voy a compartir todo lo que yo estoy creando y hay para que lo usen gratuito, que se lo lleven, que a lo mejor alguien más lo puede explotar y entonces pues yo me quedo aquí creando y trabajando para alguien más, ¿no? y entonces, bueno, pues les quiero contar el caso de un fotógrafo que precisamente subió sus fotografías a sus redes sociales, el caso de Daniel Morel, que él se encontraba en Haití durante el terremoto del 2010 y él tomó una serie de fotografías hasta donde pude investigar ocho fotografías y entonces él toma las fotografías y las sube a la aplicación de TweetPick que es la aplicación para fotografías de Twitter hasta donde tengo entendido y entonces de esta red un par de agencias de comunicación toman las fotografías y ellos empiezan a distribuirlas como vimos, a distribuirlas, a comunicarlas y a explotarlas y nunca le pidieron ni permiso ni le dijeron ni nada, ¿no? Entonces Daniel Morel se quedó ahí en ascuas, ¿no? Porque, bueno, no sabía por qué estaban utilizando sus fotografías de esa manera y entonces se fueron al litigio, fueron tres años y al final lo que se concluyó fue que estas agencias de comunicación debían pagarles regalías por derechos de autor a este fotógrafo y por esas fotografías le tuvieron que pagar 1.2 millones de dólares y entonces aquí es donde nosotros vemos que qué bueno que existe la protección a los derechos de autor y qué bueno que podemos tener también dentro de esos derechos de autor la posibilidad de comercializarlos nuestros derechos patrimoniales pero que deben existir precisamente estas circunstancias condiciones estas reglas para que todos aquellos creadores de obras y que podría yo casi con 99% de seguridad decir que todos somos en algún sentido creadores de algún contenido pues bueno que podemos nosotros reclamar o proteger o pedir que se respeten nuestros derechos y entonces los hechos son que cuando nosotros estamos utilizando nuestras redes sociales o estamos subiendo información a internet los únicos responsables del contenido que se comparte somos nosotros los usuarios y no precisamente las plataformas digitales o proveedores de servicios pero ojo existen herramientas en las plataformas para denunciar precisamente cuando alguien está afectando nuestros derechos de autor y esta es una de las y precisamente este par de puntos son un par de artículos que se agregaron a la ley federal de derechos de autor aquí en México y que ya nos permiten precisamente brindarnos de estas herramientas de esta posibilidad mucho más clara de poder reclamar cuando alguien bueno cuando nosotros nos encontramos con que alguien está usando nuestras obras sin nuestro consentimiento o que a lo mejor las está modificando sin nuestro consentimiento o que a lo mejor las está distribuyendo sin nuestro consentimiento o copiándolas ¿no? entonces tenemos la capacidad de 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 solicitar que no se haga este mal uso de nuestras obras sin quitarnos a nosotros evidentemente la responsabilidad de que tenemos que tener por un lado cuidado de la manera en la que nosotros compartimos nuestras obras pero también de tener cuidado eso es gran parte de este propósito no estar subiendo contenido del que nosotros no somos creadores que nosotros no tenemos esos derechos de autor y que nosotros de manera inadvertida o intencionalmente podemos estar precisamente afectando los derechos de autor de terceros ¿no? entonces es una cuestión de dos vías en las que tenemos que aprender a convivir que así como nosotros tenemos la posibilidad de reclamar nuestros derechos de autor de nuestras obras pues bueno también tenemos que respetar la de los demás ¿no? cuando a nosotros nos cuesta crear una obra simplemente cómprate o cómprate tu teléfono o tu cámara o renta tu teléfono o cómprate tu computadora para crear material audiovisual pues eso es un costo que nosotros asumimos cuando estamos creando contenido o nuestras pinturas nuestros caballetes etcétera pues eso nos cuesta y bueno pues creo que no se regala así nada más por de buenas a primeras y por eso es tan importante que existen este tipo de regulaciones para que nosotros siempre podamos tener este cuidado podamos reclamar estos derechos de autor de los que podemos ser a los que tenemos precisamente derecho pero también evitar que los demás bueno que nosotros vimos estemos afectando esos derechos de otros ¿no? y bueno pues con esto yo concluyo la plática precisamente espero haber sido claro traté de aterrizar este tema que en ocasiones es un poco difícil es muchísima información son temas que a veces requieren hasta especialidades o este cursos de más de seis meses para poder entrar en en materia pero bueno traté de de compartírselos lo más sencillo de la manera más sencilla posible y bueno pues si hay algo que ustedes quisieran saber algo que no haya quedado claro pues estoy a sus órdenes perdón quisiera saber si puedo hacer una pregunta maestro sí 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 claro normalmente cuando pues ya no tenemos digamos material que no esté libre por así decirlo y tenemos que hacer uso de alguna imagen o alguna canción o alguna música algún texto o algo con mencionarlo es suficiente para no incurrir en alguna penalidad o en alguna falta a toda esta protección de la de la propia bueno del de todos los que son dueños de esas imágenes y de esa música pues tiene sus asegúnes entonces la respuesta es no necesariamente sí sin duda el hacer mención de quién es el autor es el primer paso para respetar los derechos de proteín intelectual o bueno los derechos de autor como decíamos aquí pues bueno el derecho moral del autor de los creadores pues es que se les reconozca su calidad de autor y este derecho es precisamente que no se le puede quitar a nadie que no caduca que nadie puede renunciar a ello y nadie se los puede quitar entonces es el primer paso y por la cuestión de bueno y si lo puedo lo puedo compartir o no lo puedo compartir lo puedo copiar o no lo puedo copiar en el escenario ideal es que siempre tenemos que pedir esa autorización para poder usar esa obra no importa el medio a través del cual lo vamos a dar a comunicar por qué ejemplo sencillísimo nosotros vemos una fotografía o una obra en internet internet y entonces solamente el hecho de darle clic clic copiar y pegarlo en en el correo en mi red social para este compartirlo a través de alguna otra alguna otra aplicación o para un documento de Word y entonces poderlo imprimir eso tiene que ver con la cuestión de reproducción y entonces bueno pues eso tiene precisamente también esta cuestión de los derechos patrimoniales de los derechos de autor que hay que respetar lo voy a poner en otro sentido hay algunas plataformas por ejemplo que te dicen aquí tengo todo un contexto tengo toda una familia de fotografías que tú ya puedes adquirir que que yo te que yo te vendo o que yo te rento y entonces no te tienes que preocupar por la parte de los derechos de autor pero resulta que estas plataformas que son estos bancos de fotografía bueno pues ellos tienen el permiso pues a lo mejor de de distribuirlo pero no te están dando el permiso hay que tener mucho ojo no te están dando el permiso de reproducirlo o a lo mejor a ti se te ocurrió que que vas a agarrar esa fotografía y le vas a hacer pequeñas modificaciones para adaptarlas a lo que tú necesitas y entonces estos bancos de fotografías no tienen el permiso y no te lo están dando el permiso para modificar la obra o que a lo mejor el propio autor pues no sabía que tú ibas a utilizar su fotografía para no sé reproducir tazas para poner la fotografía en tazas o playeras y pues al autor no le parece que tú estés utilizando de esa manera su obra y entonces él se quiere retractar o él considera que no tiene no está no se le está dando el uso íntegro de su obra como debería de ser y entonces no necesariamente el hecho de tener a disposición una imagen un contenido autoral pues este se respeta por completo sus derechos nada más por mencionarlos ¿no? espero haber aclarado el asunto si el derecho de autor caduca después de como veíamos aquí se concluyen fallece el autor pasan los 100 años y entonces en ese momento la obra es libre entonces en ese momento ya tú puedes tomar la obra y entonces hacerle lo que tú pues lo que tú quieras ¿no? tú ya puedes emplearla de la mejor de la manera en la que tú que tú deseas y es por eso que encontramos pues fotografías fotografías de la obra de Van Gogh aquí ya ¿no? porque bueno pues ya pasaron los 100 años ¿no? o de piezas musicales ¿no? como de Beethoven entonces eso ya es dominio público lo que queda protegido pues es ahora cómo se interpretan esas obras hoy día ¿no? ok gracias maestro si hay alguna otra pregunta pues este adelante si hay alguna si me permite leerla Laura Mendoza dice si una obra literaria ya se distribuye libremente en internet y el autor nunca lo autorizó ¿qué se debe hacer en este caso? ¿se puede hacer algo para impedir la distribución? pues en realidad al que le corresponde impedir la distribución pues bueno ese es el propio autor es decir no se actúa la autoridad no actúa de manera automática hay que ir al indautor e iniciar ese proceso para impedir que se distribuya pero por ejemplo ahora con las herramientas que se tiene bueno pues si tienes conocimiento de que se está distribuyendo a través de no sé de alguna de alguna plataforma donde se comparte contenido pues bueno puedes si el autor puede demostrar que es precisamente el creador de esa obra entonces puede demostrar que su obra está siendo distribuida reproducida sin su consentimiento puede solicitar a la plataforma que se que se baje el contenido y bueno en caso de que subsista la el acto bueno pues entonces se puede se puede recurrir a otros aspectos bueno a otras este cuestiones legales ¿no? entonces básicamente ese sería el camino para hacerlo gracias maestro Jesús Ramírez Luna si una idea se la platica a alguien y esa persona plasma tu idea ¿los derechos de autor son de esta persona? los derechos de autor serían los derechos de autor serían de quien plasmó la obra o como decíamos pues las ideas no están protegidas entonces si yo si a mí se me ocurre platicar que quiero dibujar un patito feo pero yo no dibujo nada ni siquiera en una servilleta y alguien más lo hace pues bueno el que lo hizo es el que va a gozar de esos derechos de autor sobre la obra como quedó expresada en en el en el material o en en el en el medio en el que la haya expresado ¿no? si a mí se me ocurre después híjole bueno pues ya mi amigo mi compañero este tercero fue y creó hizo una pintura del patito feo pues yo puedo hacer mi propia versión ¿no? entonces yo tengo que ser suficientemente creativo como para hacer mi propia versión de mi patito feo y entonces yo seré autor y tendré los derechos de autor de mi propia obra y mientras que la otra persona tendrá los derechos sobre su propia obra un ejemplo de esto pues es existe por ejemplo Mickey Mouse pero también existe no me equivoqué existe por ejemplo Roger Rabbit y también existe este este otro conejo ¿cómo se llama? este ¿cómo se llama este otro conejo de este de 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 Looney Tunes este de Box Bunny ¿no? entonces los dos son son conejos que pues este a lo mejor tienen características ¿no? de que de que hablan de que de que de que se expresan son son animados pero bueno son dos conejos que a simple vista pues bueno no se parecen ¿no? entonces espero haber logrado contestar la pregunta gracias maestro la maestra Lourdes Pineda Yala nos dice gracias por su conferencia es muy útil para proteger lo propio y para evitar no violar los derechos de otros y enseñárselo a los alumnos Sí muchas gracias Creo que no hay más preguntas no sé si alguien más tiene una hay otra pregunta más si realizo un video con imágenes de un banco de imágenes libres yo poseo los derechos de autor Lo que poseería sería la manera en que a lo mejor compilaste esa ese orden de imágenes esa colección de imágenes y como como las organizaste ¿no? a lo mejor si si utilizaste algún fondo si utilizaste alguna alguna musicalización este detrás que se apropia esa manera en la que lo hiciste bueno tienes esa parte de los derechos pero las fotografías van a tener su propio derecho su propio derecho de los creadores y hay que solicitarles el permiso para poder utilizar sus fotografías para la obra que tú aparte estás creando ejemplo concreto espero no pasarme de minutos voy a tratar de ser rápido por ahí había una propuesta de una empresa que quería agarrar todos los tweets de la historia desde que se creó Twitter y entonces ponerlos en un libro en una obra y bueno generó una gran controversia porque no estaba mencionando quiénes eran los autores de cada uno de los tweets de los millones de tweets no estaba mencionando quiénes eran los autores y en segundo lugar bueno pues pues al final si se iban a poner en una compilación pues entonces cada tweet iba a tener un derecho de autor como yo le voy a pedir el derecho de autor sus derechos a cada una de las personas que postearon en algún momento sus tweets entonces no pues mejor se evitaron el problema de tener que ir tras cada uno pidiendo sus derechos y bueno pues retiraron la obra ¿no? Nosotros por ejemplo en el en el instituto tenemos una un área un área que se dedica a recopilar toda la información que existe sobre la biodiversidad química y biológica en el país y bueno pues para poder hacer esa recopilación pues también nos apoyamos precisamente de fotografías que no siempre nosotros mismos aplicamos entonces hay que hay que pedir los permisos por ejemplo para poder utilizar esas fotografías en estas bases de datos y en las publicaciones ya sean revistas o colecciones en las que vamos a integrar estas fotografías como parte de la diversidad pero que nosotros no sacamos esas esas fotografías entonces hay que solicitar ese permiso para poder utilizarlas lo que decía el hecho de que estén en una plataforma que dice que son libres de derechos de autor bueno ¿cuál cuál en particular ¿no? la 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 plataforma tiene a lo mejor el derecho de distribuirlas tiene a lo mejor el derecho de comunicarlas pero no necesariamente los autores saben al final para qué se van a utilizar estos estas fotografías ¿no? entonces si si hoy día se me ocurre a mí por ejemplo sacar una una fotografía yo saco la fotografía de la pirámide de Otihuacán por ejemplo y la subo a una de estas plataformas que venden que son bancos de fotografías pues yo le di la fotografía a la plataforma al banco de imágenes porque yo soy el autor pero el el contenido de la fotografía que es una pirámide de nuestro patrimonio cultural que es administrado o gestionado por una autoridad como lo es el como es el INAO como es este sí como es el INAO como es este ellos ellos son al final los que deciden de qué manera se puede utilizar o no todo el material gráfico que se haga sobre por ejemplo las fotografías que se saquen de las de las zonas arqueológicas ¿no? sí a ver déjenme ver entonces en ese sentido a lo mejor la la fotografía yo fui el autor de la fotografía y la di a un banco de imagen pero no por el hecho de que yo soy el autor de la fotografía y tener estos derechos morales y patrimoniales en su caso para decir ve y comunica y distribuye y saca y copia la fotografía como a ti te plazca nos da la libertad tanto a mí como fotógrafo como a ti que la estás tomando de un banco de imágenes gratuito el usar esa fotografía que tiene plasmado un un patrimonio cultural que tiene una administración y una gestión diferente este para poder usarlo como a nosotros nos plazca entonces hay que ir a buscar también los permisos para poder emplearla entonces hay hay algunos este algunos asegúnes en cómo se pueden utilizar a veces este las obras y no necesariamente todo lo que vemos en internet como decía es libre y gratuito nada más porque nos lo están diciendo ¿no? entonces bueno creo que me extendí un poquito pero traté de ser lo más este lo más claro posible creo que no hay más preguntas maestro le voy a regresar los micrófonos a la maestra Adriana sí, sí, sí claro pues agradecemos agradecemos su ponencia maestro sin duda muy interesante creo que a todos nos nos compete el saber justamente que existen estos derechos de autor porque tanto nosotros podemos violarlos como también pues nos corresponde también proteger nuestros propios derechos ¿no? entonces pues sin duda muy interesante agradecemos mucho su ponencia y yo les cedo la palabra a la maestra Olivia pues muchísimas gracias por estar presentes por asistir a esta conferencia tan interesante y los esperamos próximamente la próxima semana ¿no? ya están ahí en el chat es miércoles 25 a las 12 es de plantel 2 y la química del espacio muchísimas gracias por su presencia y los esperamos gracias Marcela gracias Guillermo muchas gracias Adriana y Gilda nos despedimos muchas gracias a todos ustedes buenas tardes gracias maestro buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias